Porque mi torturador, que lo fue durante 16 años con los que compartí vida, está en la calle. Mi torturador es un prófugo condenado y ahora mismo se encuentra en la calle y no donde debería estar. Es una situación injusta, una situación que está haciendo sufrir, no tan solo a mí, sino a mis seres queridos y que me parece que transmite un mensaje muy peligroso. Esta historia que algunos conocen desde hace unos días, en realidad empezó el 18 de marzo del 2001, que fue cuando entré en la casa de Gran Hermano. En la casa conozco a la persona con la que pasaría estos 16 años. Nuestra relación empezó de una forma algo tormentosa. Y bueno, es cierto que esta persona ya da muestras de tener un carácter explosivo dentro de la casa. De hecho se le expulsa de la casa por ese motivo. Pero me gustaría mandar un mensaje que la gente entendiera, sobre todo a aquellas personas, a aquellas mujeres que estén viviendo en una relación como la que yo tuve con este ser. Que pese a ese carácter explosivo frente a las cámaras, en la intimidad, en nuestros momentos más íntimos y demás, podía ser la persona más encantadora del mundo. Ser un monstruo a las 24 horas del día. Y además, es difícil también llevarte a alguien al ego siendo así todo el rato, porque después de todo, él lo hizo así. Yo me enamoré, lo sacaron de la casa y unos días después me tocó a mí. En nuestra convivencia afuera, los momentos maravillosos, los momentos maravillosos fueron muchos. Nuestra relación fuera de la casa, fuera del gran foco, fuera del gran ojo de gran hermano, empezó siendo muy bonita. Me van a disculpar, es difícil evitarlo. En este momento, me vienen a la cabeza muchísimos recuerdos. Un auténtico monstruo, el que considero mi torturador. Con ese monstruo, con ese torturador, viví momentos muy bonitos. Aquí es donde quiero hacer un pequeño impas y es hablar con las personas, con las mujeres que puedan estar en la situación en la que yo estuve en aquel entonces. Y es que con un monstruo se viven momentos maravillosos. Menuda paradoja, ¿verdad? Pero es así. Uno se enamora de esos momentos maravillosos. Y luego los momentos malos, pues los disculpas porque te agarras a esos momentos maravillosos que en realidad son un espejismo. Cuando yo salí de la casa, viví muchísimos espejismos. Como anécdota, recuerdo que al salir de la casa nos fuimos a vivir a un pequeño hotel, a las afueras de Madrid. En esa ocasión, esta persona me hizo de comer. Creo que fue la única vez que me hizo de comer durante 16 años. Tendría que haberme dado cuenta porque recuerdo que yo lo miraba completamente embelezada y él mientras hacía de comer, se giró, me miró y me dijo, no te acostumbres, ¿eh? A mí me pareció buenísimo en aquel entonces. Sonreí y seguí, seguí pensando que era la persona más maravillosa del mundo, que era súper afortunada. Que tenía una persona increíble a mi lado. Con esto, quiero decirles a esas personas, a esas mujeres que están ahí y que se agarran esos momentos, que entiendan que lo real no es ese cajón de fresas, que lo real son esos celos, esas prohibiciones, ese tú eres mía. Eso es lo real. Yo no me di cuenta en aquel entonces. Ni siquiera cuando, durante ese verano súper caluroso en Madrid, en el que casi, recuerdo que casi no había nadie por la calle. Cruzando una carretera, dije algo, no recuerdo qué, hubo un cruce de palabras entre él y yo y nos estábamos dando la mano en ese momento. Cuando cruzamos la carretera, al escuchar algo que dije, me apretó tanto la mano que se me saltaron las lágrimas. Esa fue la primera vez que me hizo daño físicamente. El daño psicológico ya había empezado y yo no me había dado cuenta. Fuimos novios. Todo fue bien. Yo... Para mí todo iba bien. Vivía en ese espejismo. Nos fuimos a vivir juntos. Nosotros empezamos la relación al revés. O sea, todas esas cosas que hacen los novios, el ir al cine, el hacer cosas juntos, el empezar a conocerse. Nosotros lo empezamos al revés. Empezamos dentro de la casa directamente una convivencia. Cuando salimos, estábamos... Hay que recordar que era el 2001. Nos conocía todo el mundo. Tengo anécdotas muy locas. De ir por el centro de Madrid y tener que venir policía por la cantidad de gente que se nos acercaba. Eso propició un aislamiento. La relación de esta persona conmigo fue una relación muy aislada en ese sentido. Nos aislamos del mundo. Y yo me acostumbro a una serie de comportamientos. Me acostumbro a dejar de decir ciertas cosas. Dejar de expresarme de cierta manera. Dejar de hablar con mucha gente. Me acostumbro. Porque pienso que si dejo de comportarme de cierta manera, de decir ciertas cosas, mi torturador va a dejar de serlo. Cuando hablas, cuando te expresas y te reprochan el hablar de esa manera o el expresar esa idea y se enfadan contigo, piensas que si dejas de hablar así o dejas de decir lo que piensas, esa persona va a dejar de enfadarse contigo. Porque además, esa persona siempre se encarga de recordarte que eres tú la culpable de sus enfados. No digas eso. Pero no ves que me estás tocando las narices. Si hago esto es culpa tuya. Eres tú la que me estás tocando los cojones. Cuando se enfada mucho, y hay empujones, y hay insultos, y te quedas destruida durante incluso días, de pronto todo vuelve a ser maravilloso. Esa persona que te ha insultado, que ha hecho que estés así durante días, se convierte otra vez en un ser de luz. Perdona, perdona. A ver, tienes la culpa tú, que eres tú la que me provocas, pero sí. Si te comportas, no pasa nada. Y todo vuelve a ser estupendo. Es eso. Es eso lo que te engancha en ese tipo de relaciones. Es la cara amable. Porque te niegas a creer que esa persona realmente sea lo otro. La persona de la que te has enamorado no puede ser ese monstruo. La persona de la que te has enamorado es esa, que te hace la vida fácil y te pide perdón a su manera. Que te dice que si, bueno, que eres tú la que lo pone nervioso, que igual si cambias un poco ya no se va a volver a poner así. Yo incluso después de dejarlo, seguía pensando que algún día cambiaría. Hoy en día me sorprende, pero entiendo muchas cosas. Pásanlo primero una personita en nuestra vida y luego otra. Y la pesadilla se vuelve real cuando te das cuenta de que ya no estás tú sola. Ya no eres tú la responsable de tus actos. Ya no eres tú la que se queda ahí al lado de esa persona, la que no sale corriendo. Tienes otras dos personas a tu lado. Da miedo al principio. Pasé muchísimo miedo cuando me di cuenta de que podía llegar un momento en el que esas dos personas normalizaran. Igual que yo lo hice durante mucho tiempo, muchas cosas horribles que vivíamos en casa. En nuestro caso la violencia fue en aumento. Lo que fue maltrato psicológico durante muchos años se fue convirtiendo en maltrato físico. Empujones, pisotones, hasta llegar a agresiones más graves en las que realmente los golpes no son lo peor. Lo peor es el miedo que pasa mientras te están agrediendo y piensas que no va a parar. Cuando hablamos de agresiones físicas, muchas veces lo peor no son las señales que quedan, sino el miedo que pasa. En mi caso, las agresiones fueron creciendo en intensidad. Pasaron de ser simples empujones, pisotones, patadas. Y un gesto que le era muy suyo, que era para hacerme callar o cuando había algo que le molestaba, que era, lo hacía mucho en el coche. Y era apretar una de mis rodillas a la altura de la articulación y presionar con los dos dedos hasta que me hiciera daño y me callara. Cuando llegan esas dos personitas a nuestra vida, parece que al principio las agresiones físicas no suelen sucederse frente a ellas. Pero con el paso del tiempo, como la violencia siempre va en aumento, y es algo que hay que dejar muy claro, estas personas no cambian. Nunca van a cambiar. Y la violencia nunca irá decreciendo, siempre irá a más. En mi caso fue así, cada vez fue a más. Llega un momento en que esas agresiones físicas tuvieron lugar también delante de esas dos personitas. El miedo es algo constante durante una relación así. Miedo a decir, miedo a expresar, miedo a pensar, miedo a hacer. Cuando pasa el tiempo, intentas cambiar tu actitud, cambiar ciertas cosas y decir, bueno, si no digo esto, no se va a enfadar. Evidentemente eso no pasa. Siempre se acaba enfadando. Siempre. Después de las agresiones, en mi caso, no había perdón. Y si lo había, siempre era acompañado de la coletilla, es que tú tienes la culpa. El monstruo que está ahora mismo en la calle, y que no debería de estarlo, me repitió en más de una ocasión, después de agredirme, tanto verbal como físicamente, que dentro de él había un monstruo. Lo recuerdo perfectamente diciéndomelo. Nena, dentro de mí hay un monstruo. Y la única que puede hacer que pare eres tú. Pasaron los años. Y me di cuenta de que éramos cinco en esa casa. Dos personitas, mi torturador, el miedo y yo. Y el miedo. Llegó un momento en que no tan solo se apoderó de mí, sino de esas dos personitas, y dije, se acabó. Y ahí fue cuando dije, se acabó. Porque empecé a darme cuenta de que todo eso que había estado viviendo durante tantos años no era normal. Que yo no me merecía todo eso, y mucho menos esas dos personitas. Y ahí fue cuando decidí pararlo. Y aún habría de pasar mucho tiempo antes de que me fuese físicamente de esa casa. Pero mentalmente yo ya estaba afuera. Y ahí fue cuando empecé a contestar. A contestar. A ponerme en mi sitio, a decir no. Y la violencia fue un aumento, claro. ¿Cómo has cambiado? Me decía, ¿cómo has cambiado? Madre mía. Y yo por dentro... Ardía de rabia. Recuerdo una vez en la que me dio un cabezazo en la espalda. Delante de mis hijos. Y me di la vuelta. Y le dije, ¿cómo me vuelvas a tocarte? Voy a matar. Lo único que hizo fue darse golpe en el pecho y decirme, apuñálame. Apuñálame. A ver si tienes coño. Porque él habla así. Pasaron los años. Y decidí marcharme. Decidí marcharme porque... Ya no era yo. Era por lo que más quiero en este mundo. Por lo mejor que tengo. Porque de lo peor que tuve en este mundo, que es mi torturador, he sacado lo mejor que tengo. Y no quiero nombrar aquí. Esas dos personas, que son mi vida. Y me fui por ellos. Ellos me dieron el valor. Conseguí volver. Volver a mi casa, a mi isla. Conseguí volver andando. Con mis dos personitas de la mano. Y ya fue un alivio. Suspiré porque... Me amenazó muchas veces con eso. Si vas a volver, claro que vas a volver a tu isla, pero con las piernas por delante. Yo estaba muy acostumbrada ya que me amenazara con ese tipo de cosas. Durante mucho tiempo vivimos al lado de... Bueno, vivimos en el garraf. Y cuando vivíamos allí, cuando algo le molestaba o le daba un ataque de celo, me decía... Ten cuidado con lo que haces porque el garraf es muy grande. No hacía falta que me dijera, te voy a matar y te voy a enterrar por ahí. No te van a encontrar. Bastaba con eso. El garraf es muy grande. Nos mudamos a los pies del Montserrat. Y entonces ya no era el garraf. Entonces me decía... Montserrat es muy grande. Ten cuidado, Montserrat es muy grande. Y yo ya entendía todo. Cuando volví aquí, andando y no en una caja de pino. Como me amenazó tantas veces. Yo, que antes de conocerle, tuve la suerte de poder viajar un montón. No sabía ni andar sola por la calle. Recuerdo que mis padres me animaban. Me decían, pero ve al cine. Ve con tu amiga, haz algo. Y recuerdo coger mi coche. Y verme para en medio de un centro comercial y no poder seguir andando. Miren a mi alrededor. Y decir, soy libre. Puedo ir donde quiera. No hay nadie esperándome en casa. Para insultarme. Y hasta lo conseguí, estoy aquí. De pasar por el infierno. Ojalá fuese eso, ¿no? Cerrar la puerta y volver a empezar. De cero. Pero cuesta muchísimo recuperar. Recuperar tu vida. Como he dicho, yo era una persona, antes de conocerlo, con la suerte de haber podido viajar. Es duro decirlo. Iba a hablar de vergüenza, pero me niego a emplear ese término ya. Yo pasé mucha vergüenza, sufrí mucha vergüenza por haber pasado lo que pasé y porque me infligieran lo que me infligieron. Sentí vergüenza por haber sido víctima de mi torturador, ya no. Y le pido, por favor, a las personas, a las mujeres que estén pasando por esto, que lo que menos sientan es vergüenza. No tienen de qué avergonzarse. Que se avergüencen ellos. Se avergüenza el mal. No cambia. No cambian. Fue a peor. ¿Y qué pasa cuando pasa el tiempo y conozco a otra persona? Una persona con la que comparto mi vida hasta el día de hoy. Una persona estupenda. Una persona con la que aprendo lo que es. Que te quieran bien. Que te quieran bien. Tener una relación normal en la que se discute por, bueno, sacas tú la basura, la saco yo. Y que lo demás sea bonito. Lo que han escuchado durante toda su vida es que sos cosa de mujeres. Vuelvo a aprender a querer, a dejar que me quieran, a quererme a mí misma. O inicio una nueva vida con mi nueva pareja. Mi torturador se vuelve absolutamente loco. Y se presenta aquí. No por primera vez. Porque ya se presentó en anteriores ocasiones. Algunas sin avisar. Provocando que ese miedo horrible vuelva a aparecer. Se presenta en esa ocasión en la que estalla todo y llega a los medios de comunicación. Ahí es donde esta historia empieza a ser visible a los ojos de todo el mundo de nuevo. Durante años, por culpa de esa maldita vergüenza, vivía con ese miedo de que nadie se enterara. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo iban a enterarse de lo que me estaba pasando? Vergüenza. No tengo ninguna vergüenza que sentir. Yo solo quise, amé, saltar a los medios. Para mí, fue un shock. Yo no quería que nadie se enterase. Cuando me di cuenta me vi en el juzgado y el señor encargado de la puerta acercarse a mí y decirme luego si quiere le acompaño por la puerta de atrás y no entendía absolutamente nada. Hasta que el señor me miró y me dijo es que delante hay cámaras. Y ahí es cuando yo me entero que mi historia ha salido a la luz. Y tengo que asumirlo. Eso no. Con sus recursos. Y el Tribunal Supremo lo echó para atrás. Esta persona está condenada. En la calle ahora mismo se encuentra mi torturador. Mi maltratador. Condenado. Prófugo. Está en la calle. ¿Y cuál es el mensaje que estamos enviando a todas esas personas, a esas mujeres que están viviendo lo que yo viví? ¿Cuál es el mensaje? Es que me tiemblan las piernas solo con pensar en mujeres que estén en mi posición, en la posición en la que me encontraba y estén pensando, estén viendo un rayito de luz, pensando que pueden cambiar su vida y vean lo que está pasando. ¿Qué pueden pensar? ¿Voy a denunciar a mi maltratador? ¿Lo van a condenar? Y lo único que va a pasar es que le van a enviar un papel en el que se le va a instar a presentarse un día o una hora en el juzgado. Pero mientras hablo en mi nombre pienso en todas ellas. Se le ofrece la posibilidad de expresarse públicamente y lo hace. Burlándose de la ley, burlándose en primer lugar de mí. Burlándose de todos. Y está en la calle. Y por eso estoy aquí sentada. Para contar mi historia. Y pedir, por favor, que lo encuentren. Pedir que se reinstaure esa seguridad en esas mujeres que están pensando en denunciar. Y me he roto. Me he vuelto a romper. No estoy curada del todo. Pero he vuelto a ser feliz. Siempre que me he sentado en algún sitio para contar lo que me pasó, mi mensaje siempre ha sido el mismo. Se puede salir. Se puede volver a ser feliz. Se puede vivir de nuevo. Y voy a seguir haciéndolo. Por desgracia, muchas no lo han conseguido. Yo estoy aquí. Soy feliz. Y bueno, supongo que ahora toca el momento de las aclaratorias. Y es que... No he cobrado absolutamente nada. Por haber dado mi testimonio hoy. Podría haberme sentado en un plató cobrando dinero. Y aclaro que desde que me enteré de que esta persona era prófuga y los medios se pusieron en contacto conmigo, jamás he querido cobrar a costa de esta historia. Pido, por favor, que no se frivolice con ello. Sé que salí de Gran Hermano. Sé que para muchos soy Faina de Gran Hermano, pero estoy aquí como Faina Bettencourt.